Teherán, Irán, aniversario número 41 del triunfo de la Revolución Islámica. Cientos de miles de iraníes conmemoraron la fecha este martes, entre llamamientos a la unidad frente a Estados Unidos y promesas de venganza por sus recientes acciones contra Irán. Las multitudinarias celebraciones coinciden este año con un aumento de las tensiones en la región entre Irán y Estados Unidos. El aniversario de la revolución que derrocó al Shah e instauró un régimen teocrático en Irán se convirtió en un homenaje al general iraní Qasim Soleimani, asesinado el pasado 3 de enero en un bombardeo estadounidense en Bagdad. El presidente iraní Hassan Rouhani señaló que para Estados Unidos es insoportable el triunfo y permanencia de la Revolución Islámica y que ese país cada noche sueña desde hace 41 años con volver a dominar la nación persa. El lema de muerte a Estados Unidos fue muy coreado en la concentración de Teherán, donde algunos de los asistentes portaron también caricaturas del presidente estadounidense. La lucha contra Washington también fue subrayada con la presencia de banderas de Irán, del grupo chií libanés Hezbollah, de Siria y de Palestina, que forman parte del llamado eje de resistencia contra Estados Unidos e Israel.